El Grupo Popular toma la palabra al señor Muñoz. Gracias, señora Presidenta. ¿Qué valoración hace de la actual situación política y económica de la Comunidad de Madrid? Señora Presidenta. Desde luego, el legítimo derecho a defender todo el esfuerzo que están realizando los ciudadanos que o han nacido o han venido hasta esta comunidad próspera a seguir invirtiendo, a seguir creciendo y a sacar adelante sus proyectos vitales y llevar el pan a sus hijos en base a su trabajo, en base a su libertad y con la dignidad del que se quiere ganar la vida y no esperar a que primero les arruinen para luego darles las gracias, que suelen ser los señores que tengo enfrente, que no toman una sola decisión que ayuda a la prosperidad de absolutamente nadie. Y que cada vez que traemos una sola propuesta que ayuda a transformar la Comunidad de Madrid se han opuesto. Se opusieron a Metro Sur, a la construcción de 12 hospitales públicos que le dio servicio a un millón de personas, cuando se soterró la M30, cuando se llevó el bilingüismo a los colegios para que especialmente los alumnos de la pública tuvieran la oportunidad, como los niños más pudientes, de tener un sistema de aprendizaje bilingüe que les diera un futuro laboral, cada vez que hemos traído una transformación a esta comunidad, lo mismo ha hecho siempre la oposición. Así que, a pesar de lo difícil que ponen siempre las cosas, ahora mismo los ciudadanos en la Comunidad de Madrid saben que están viviendo en una región de oportunidades, en un motor y sobre todo en una región de moda, donde cada vez vienen más eventos, donde cada vez hay más prosperidad y donde las cifras demuestran que, a pesar de lo que está haciendo el Gobierno, aquí la situación va mucho mejor. Y, como siempre decimos, porque siempre lo decimos intentando que nadie se quede atrás. No nos van a vender, desde luego, como un Gobierno insensato, insensible, somos malas personas, lo que quieran. Lo mismo es que hacen política para niños. Ustedes piensan que las personas que peor lo están pasando en la Comunidad de Madrid están de acuerdo con las cosas que hacen ustedes. Ustedes piensan de verdad que un solo madrileño que pelea, que madruga y que todos los días se va a trabajar, ve con buenos ojos que le quiten la recaudación para dársela al independentismo catalán con el que ustedes están ahora mismo manteniéndose en la Moncloa, que le pongan un patrimonio a la inversión para que se vaya directamente al País Vasco, con quien hay, desde luego, unas diferencias abismales, porque están siempre privilegiados por ustedes, en detrimento de la clase media madrileña que lo paga todo. ¿Ustedes piensan que lo que estamos viendo, como por ejemplo que las agencias se estén llevando la de ciberseguridad, la de inteligencia? ¿Ustedes les parece bien que se estén yendo a localidades donde les interese al PSOE para ganar las elecciones porque lo tenían perdido? ¿Les parece normal que el señor Illa, que hizo tanto daño a la sanidad española, tenga todavía el cuajo de decir que un referéndum y una consulta? Oiga, que esto es todo por llevarnos bien. ¿Les parece bien que los desmanes que se están cometiendo ahora mismo en el Gobierno de España se paguen desde la Comunidad de Madrid y que tengamos todavía que darles las gracias por algo? Pues a pesar de eso, a pesar de eso y de sus tintes autoritarios y de lo que pretenden hacer, esta comunidad, sin su ayuda, sigue levantándose, sigue creando empleo y sigue estando orgullosa de hacer las cosas en una región libre, respetuosa, tolerante, que ni es machista ni es homófoba y que es un ejemplo para todo el mundo. Y por eso tanta gente viene aquí a vivir, a pesar de ustedes. Y que no se preocupen porque no se los encontrarán porque no estarán gobernando nunca. Gracias, señora presidenta del Gobierno. Señora Sánchez, deje de gritar. Deje, por favor, de gritar. Señor Muñoz, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. José María Moedano, exdiputado socialista. César Antonio Molina, exministro socialista. Javier Saed de Cosculluela, exministro socialista. Pedro Bofí, exdiputado socialista. Virgilio Zapatero, exministro socialista. Elijo Hernández, exfiscal general del Estado en un Gobierno socialista. José Luis Corcuera, exministro socialista. Francisco Vázquez, exalcalde socialista y exdiputado socialista. José Acosta, exdiputado socialista. Elera Flores, exsenadora socialista. Salvador Clotas, exdiputado socialista. Nicolás Redondo, exdiputado socialista. Alejandro Cercas, exdiputado socialista. Y así, señorías, hasta 400 personas han firmado un contundente manifiesto contra la reforma del delito de sedición y malversación. En contra de que hoy, señorías, sea uno de los días más infames para la democracia española. Porque, como dice ese manifiesto, es un estímulo para atentar contra la Constitución. Esos socialistas son los que el señor Lobato piensa que exageran. Emiliano García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, ha hecho unas declaraciones importantes denunciando la gravedad de la situación y mostrándose en contra de lo pactado de Sánchez con los independentistas. Pero el señor Page exagera. Javier Lambán, presidente socialista de Aragón, se ha mostrado en contra de la modificación del delito de sedición y malversación. ¿Qué va a hacer, señorías, el señor Lobato? ¿Qué van a hacer los socialistas de Madrid? ¿Con quiénes se van a identificar? ¿Con el señor Lambán, que critica pero poco? ¿Con el señor García Page, que critica mucho pero después no hace nada? ¿O con la dignidad de los cargos socialistas confirmados en Madrid? ¿Qué va a hacer el señor Lobato? ¿Va a seguir criticando con la boca pequeña la modificación del delito de malversación? ¿O le ha dado instrucciones a los diputados por Madrid para que voten en contra esta tarde de esa reforma? No lo ha hecho. ¿Saben ustedes por qué? Porque así sus compañeros, por ejemplo, del municipio de Boalo, si llega el momento, se verán de rositas. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya sabemos que a partir de ahora, si robas dinero público y te lo metes en el bolsillo, castigo. Pero si robas ese mismo dinero público para que el Partido Socialista se ahorre autobuses, para que sus militantes vayan a una manifestación contra Ayuso, eso le va a salir absolutamente grave. Así que, señorías socialistas, esta tarde en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, el señor Serrano les va a dar la oportunidad de demostrar con quién estar. Con el Código Penal o con un Código Penal a la Carta para los separatistas. Con la democracia o con el señor Sánchez. Muchas gracias.